Pues hola chicos, acá Michael Alchim es un nuevo video para el canal que estamos en Slither.io Me lo han estado pidiendo mucho a mi y a Flippy, así que yo decidí jugarlo Vamos y como podrán ver somos un pequeño gusanito Que no se trata de comérselo, bueno si trata de comérselo pero de una manera muy rara Lo cual que quería comentarles que soy un nube en este juego Es primera vez que lo estoy jugando y sé que soy fail Porque no estoy acostumbrado al juego Perdón si me voy al fondo porque está mi familia reunida Y aún podrán ver más lío morado igual que Vegetta777 chicos Este episodio va a dar muy poco de liter.io No me han comido, no sé por qué Pero bueno, la mayoría de veces cada vez que entro a estos chicos me comen Así por así decirlo Pero bueno, vamos ¡No! ¡Qué gusano! Muy bien chicos, vamos a hacer el gusano más largo Y peludo Y peludo de... ¡Venga! ¡Ja! ¡Qué gusano! ¡Qué gusano! ¡Pues espera! Vamos a hacer el gusano más largo de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eliter.io! ¡Qué lagazo me acaba de dar! ¡Sí! ¡Lo he matado! ¡Vamos! ¡Qué cara la que fue, estoy de pervertido, pero bueno ¡Qué cara! Vamos, somos amarillito como Yellow y Corder chicos Por cierto, soy su fan ¡Ah! Es mentira chicos Solamente estoy suscrito a su canal Porque sube buenos vídeos El chaval ¡Vamos! Es que me acabo de matar a uno Que era el doble mío chicos Y estoy... estoy sintiéndome feliz feliz de la vida feliz de todo feliz de todo vamos hoy no 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 estoy usando está bien eso chicos bien eso está bien eso la tiene gruesa se preguntarán que por el cortina rosada atrás mío pero no pero existe en el cuarto a mis hermanas porque el puto móvil del wifi como que me quiere trolear y me dice no te jodí no todavía tu cuarto así que te estás jodido vamos quiero matar uno es liter what han visto eso habrá visto eso qué trampa un soy rojo soy rojo está perfecto un rack para derrotarlos no me siento que dure mucho pero perdón si digo perdón si bien voy al fondo chico pero no puedo durar mucho vamos por cierto chicos un saludo para jmatz ok ok chicos me siento doy pena doy solo 54 puntos de menos comentarios cuánto lo más largo que han llegado en este juego chicos porque yo con este la que no creo llegar ni quiera los 25 ya que mi internet está muy malo seguro será porque mi hermano está está descargando algo que pesa más que duro no 41 punto por dios voy a ayudar voy a ayudar muy bien chicos me despido aquí en el liter punto yo por cierto chicos me despido y denle like ya saben apoyen la serie con un gran de sol hay like y me despido y hasta la próxima suscribanse a mi canal compartan y se suscriben y no sé qué más decir chicos por cierto por cierto a grabar un vídeo en evolución en android con flip gameplay y surte games y jp si él puede y fake gamer hemos perdido un gran youtuber fake gamer ha dejado youtube chicos fake gamer ha dejado youtube porque dijo que no era apoyado su canal me siento mal por él pero pues nada chicos me despido y hasta la próxima adiós